3 de noviembre, Estrella 7, Virtud Cardinal de la Templanza, Gran Virtud de Dominio de los Instintos. Virtud de la Templanza, asegura el dominio sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. En las Escrituras dice, No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. Y en el Nuevo Testamento ya se le llama de una manera práctica, moderación o sobriedad. La templanza es la virtud que se refiere al dominio de las potencias pasionales, es decir, todo lo que se refiere a la fuerza del actuar y que reside en nuestra psicología y en nuestra alma, fuerza pasional tanto corporal como psíquica y espiritual. Probablemente es la menos llamativa de las cuatro virtudes cardinales o morales, pero garantiza la verdadera libertad de la persona que vive todo por amor. La templanza es indispensable para la prudencia y es soporte para la fortaleza. Ser completamente señor de uno mismo quiere decir establecer de manera práctica y real la primacía del espíritu sobre la fuerza ciega de las pasiones, tanto en el campo de los apetitos carnales como en el de los apetitos espirituales. El espíritu ordena, encausa esas fuerzas hacia el bien verdadero que no permite el desorden. La fuerza pasional está sometida al desorden causado por el pecado original y con frecuencia la persona experimenta impulso y propensión hacia lo que no es bueno. En este esfuerzo una parte fundamental es el sacrificio y la renuncia, sobre todo si se trata de encauzar el potencial pasional al bien. Se necesita amar. Cuando se ama de verdad a Dios y a los demás, se purifica toda el alma y toda nuestra vitalidad sale a flote, como un don precioso. El amor busca el bien verdadero. Vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo el obrar. La Madre nos acompaña y nos bendice con infinito amor. Madre Celestial, bajo tu manto y unidos en oración, viviremos junto contigo la virtud de la templanza. Si te gustó este video, dale like. Compártelo para que más personas reciban este mensaje. Suscríbete al canal. Corazón de María 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 Corazón de María